Decisiones o emociones Hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro Cano acá una vez más en estos consejos de coaching mental para deportistas para el portal Tracción Decisiones y emociones Cuando tomás una decisión siempre la tomás desde la emoción y desde incluso tu subconsciente A veces no sabes por qué estás tomando una decisión Por ejemplo decir, voy a ir a entrenar, voy a ir a correr Siempre capitalizá las emociones positivas cada vez que vas a tomar una decisión Pero además de eso, no dejes que alguien altere tu decisión Que alguien venga con una emoción negativa, con una emoción tóxica y diga No, ¿para qué vas a ir a competir? ¿Para qué vas a hacer aquello? ¿Para qué te vas a arriesgar? No vas a gastar plata Siempre mantenés tu emoción positiva y tu decisión Porque tu decisión va a salir de lo más profundo de vos De lo más profundo de esas ganas que te nacen de hacer algo Así que, que tu decisión y tu emoción sean acordes No permitas que otras personas manejen sus emociones Y hagan que tomes una decisión equivocada Este es mi consejo, nos vemos en la próxima entrega